¡Piñata! Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me dan mi palo a romper la piñata Mamita, mamita, cuéntamelo solo Que yo quiero ser que rompa la piñata Dale, dale la piñata, rompela, rompe la piñata Dale, dale la piñata, rompela, rompe la piñata Dale, dale, dale la piñata, rompela, rompe la piñata Dale, dale, dale la piñata, rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Que la rompa Felipe? ¡No! ¿Que la rompa Isaito? ¡No! ¿Que la rompa Luisito? ¡No! ¿Que la rompa Julito? ¡No! ¿Que la rompa Jaimito? ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me dan mi palo a romper la piñata Mamita, mamita, cuéntame los ojos Que yo quiero ser que rompa la piñata Dale, dale, dale la piñata Rompela, rompe la piñata La, dale, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Dale, dale, dale la piñata Rompela, rompe 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 la piñata Dale, dale la piñata Rompela, rompe 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 la piñata